El cantante surcoreano Jimin de BTS fue el primero en revelar quienes son los miembros de la boy band que están casados y que pocos conocían, por lo que el ARMY, nombre de sus fans, se mostró sorprendido, ya que hasta hace poco creían que todos los chicos estaban solteros. A través de una transmisión en vivo por la plataforma de Weverse el ídolo de K-pop, quien se ha convertido en uno de los solistas más exitosos de su generación, dijo que dentro del grupo surcoreano hay más de un integrante casado. Además, habló sobre la vida amorosa de los chicos y dejó claro que están abiertos a conocer personas, así como encontrar el amor. De acuerdo con las declaraciones de Jimin, al menos RM, Jungkook, Taehyung y J-Hope están casados con una mujer, pues en el live que realizó muchas se autodenominaron esposas de los cantantes, a lo que el intérprete de Like Crazy pudo confirmar que varios de los Bangtan Boys están casados. A su vez, señaló que lo más probable es que sus compañeros estén relacionados con más de una persona, pues alrededor del mundo muchos ARMY afirman ser las novias o los novios de los chicos de BTS. Hay muchas esposas de J-Hope por aquí, mencionó el artista con una gran sonrisa. Luego de que Jimin reveló quiénes son los integrantes que supuestamente ya llegaron al altar, los fans de la agrupación de K-Pop mencionaron que, aunque solamente fue una broma, esperan que los chicos encuentren a alguien que puedan amar en un futuro. Jimin es tan hermoso que lo amo con esa actitud tan hermosa que brilla. Casados o no, no dejaran de ser mi grupo favorito, nuestros niños, son seres humanos con el derecho de ser felices y formar sus propias familias y en conclusión, dijo que están casados con sus seguidores, fueron algunos de los comentarios del fandom.